¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top, y en esta ocasión será un top sobre juegos bastante diferentes a los que suelo traer, ya que hasta el momento no he traído al canal ningún juego de este estilo. Pero eso sí, si os gusta el género de shooter y de guerra, os van a encantar todos los juegos que os he traído hoy para este top, ya que estos juegos son los mejores shooters que vais a encontrar dentro de Roblox. Y antes de comenzar me gustaría deciros una cosa, y es que uno o dos juegos de los que os traigo en este top pueden requerir un buen PC para correrlos. O sea, no necesitáis un PC de la NASA, pero al menos uno más o menos bueno. Así que sin más rodeos, hoy os traigo los mejores juegos shooters de Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Polygans. Y en el puesto número 5 os traigo un juego que no parece ni de Roblox. En Polygans la estética es muy diferente a lo que solemos ver en esta plataforma, pero no por ello lo hace peor, es más, a mí me gusta mucho. Polygans es un shooter futurista en el que podemos jugar tanto en primera como en tercera persona, y a medida que jugamos y matamos enemigos, iremos subiendo de nivel y consiguiendo mejores armas y armaduras, porque como veis tenemos un montón de armas nuevas por desbloquear. A este juego solo le veo dos inconvenientes, y el primero es que vas a requerir jugar bastante para conseguir mejores armas y armaduras, y esto lo veo mal porque la gente con la que te empareja puede tener armas y protecciones que todo uno ha desbloqueado, dándoles una ligera ventaja por encima de ti. El otro inconveniente, entre comillas, es que tiene mucha movilidad, y la primera vez que lo juegues te vas a quedar como, ¿puede la gente dejar de saltar y moverse tanto que se supone que estamos en la guerra, por favor? Número 4, Paintball. Aunque no lo parezca a simple vista, este es un muy buen shooter que estoy seguro que os va a encantar. En Paintball, como su propio nombre indica, tendremos pistolas de pintura, y al principio será un poco difícil matar a la gente. Bueno, matar, pintar. Porque el alcance de la pintura es bastante corto, por eso deberéis compensar su caída apuntando más hacia arriba, pero no os preocupéis mucho porque solo necesitaréis dar una vez al enemigo para acabar con él. Durante la partida, cada vez que matemos un enemigo conseguiremos dinero, y además podremos conseguir un plus de dinero si por ejemplo estamos en racha o hacemos un tiro lejano. Con este dinero podremos conseguir nuevas armas, ya que la inicial es un poco pocha. Y además dentro de la partida contáis todos con 4 rachas de bajas. Una es un radar para saber dónde está el enemigo, otra es una torreta que defenderá la zona donde se posicione, otra un drone que os seguirá y atacará a los enemigos, y por último una bomba nuclear que acabará con todos los enemigos de forma instantánea. En definitiva, Paintball es un gran shooter, y aunque tenga una temática muy cartoon y bastante friendly, creo que es de los shooters más divertidos que tiene Roblox. Número 3, Arsenal. Y en el puesto número 3 tenemos el juego más conocido del top. Arsenal tiene más de 1.700.000 visitas, y cuenta con el undécimo puesto de los juegos más jugados de Roblox. Arsenal está basado principalmente en juego de armas de Counter Strike Go, y consiste en que cada vez que matas a alguien se te otorga un arma diferente, y así debes continuar hasta conseguir 32 bajas, aunque también te cuenta las asistencias. La penúltima kill la tendremos que hacer con la pistola dorada, y la última kill con un cuchillo dorado, y para esta última kill no se te permite ganar con una asistencia. Además, Arsenal tiene más modos de juego, como rotación de armas, en la que nos dará un arma aleatoria cada 20 segundos. Railgun, en la que todos tendremos un mismo arma que dispara un rayo y mata de forma instantánea, capaz incluso de atravesar varios enemigos, y muchos otros modos más. En definitiva, Arsenal es una combinación entre Team Fortress 2 y Counter Strike Go, haciéndole uno de los juegos más divertidos y uno de los mejores shooters de Roblox. En el segundo puesto tenemos uno de los juegos más completos que tiene Roblox, en el que gran parte del gameplay y de la interfaz ha sido inspirada en el juego de Rainbow Six, y además este es uno de los juegos que al principio os dije que necesitarías un buen PC para jugarlo bien. En este shooter tenemos varios modos de juego, como mundo libre, modo raid, 5 contra 5, 2 contra 2 y partidas clasificatorias, pero esas mejor las dejamos aparte. En las partidas 5 contra 5 y 2 contra 2 consistirán en un enfrentamiento de dos equipos sin reaparición, en la que un equipo deberá asegurar una zona y el otro equipo deberá impedirlo. Los mapas son pequeños y los combates se basan en quién tiene la mejor posición y quién tiene más reflejos, ya que solo necesitaremos unos pocos tiros o uno bien dado en la cabeza para acabar con el enemigo. En estos modos de jugador contra jugador hay bastante gente buena, así que yo os recomiendo no empezar a jugar por aquí, sino que primero empecéis a jugar por el mundo libre. En el mundo libre tendremos un mapa bastante amplio en el que podemos hacer misiones y conseguir dinero, como si de un modo historia se tratase. Aquí podremos juntarnos con amigos y hacer misiones juntos, y además aquí ya no jugaréis contra otros jugadores, sino contra bots, y así podréis aprender a jugar mejor y conocer bien el juego. Además este shooter cuenta con una gran personalización de armas, dando muchas opciones a los accesorios que queremos poner a nuestras armas, y así concediendo una mayor experiencia de juego. Número 1, Phantom Force. Y en el puesto número 1 tenemos lo que es seguramente el mejor shooter que ha conocido Roblox. Phantom Force es un shooter PvP inspirado en Battlefield, y que cuenta con una gran variedad de armas y accesorios tan grande, que dejan a juegos como Call of Duty y Battlefield en ridículo. Al principio contaremos con unas pocas armas, que están distribuidas entre 4 clases diferentes. Por ejemplo en la clase R con encontraremos los francotiradores, los cuales son mis favoritos y con los que yo mejor me lo paso jugando. En Phantom Force contamos solo con modos de juego jugador contra jugador, como duelo por equipos, capturar la bandera o rey de la colina. Y en cuanto a la jugabilidad y los gráficos, estos son geniales. Las animaciones y modelos de las armas están tan bien diseñados y los mapas tan trabajados, que provoca una gran inversión en el juego. Una inversión tan grande que te vas a olvidar de que estás jugando a Roblox. En definitiva, Phantom Force, aunque pueda requerir un pez algo bueno, en mi opinión es el mejor shooter con el que cuenta Roblox, ya que tiene buenos gráficos, buena jugabilidad y una gigantesca variedad de armas, convirtiéndose en el mejor shooter de Roblox y llevándose el primer puesto de este top. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que gracias a este vídeo hayáis descubierto nuevos juegos a los que jugar con vuestros amigos. Y además quiero comentaros que Lidic Mare está haciendo un juego tipo Obi que trata sobre mí. De verdad te lo quiero agradecer muchísimo y por favor, si aún no lo has probado te invito a probarlo. Aún está en construcción pero seguro que igualmente te va a gustar. Ahora pasando con los saludos, le envío un saludo a Manuel Trejo y a Bendixel1. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!